El cambio de horario también nos afecta en la logística del club, entonces hay que comunicar, hay que adaptarnos, es parte del juego y el mensaje para mí es, insisto, el motivismo que se maneja con uno y otro club. Los rumores estos son rumores y la verdad es que yo los leo y veo y hay gente que yo no entiendo por qué lo hace, o sea, si ustedes analizan eran los dos últimos lugares de la vida a los que quisieron tocar y bueno, la gente quiere vender, los medios quieren vender, entiendo que es su trabajo, estado, es su lugar, pero hay cosas que no tuvieron que hacerse. La verdad es que yo agradezco al Club Tigres por el apoyo porque nos ayudaron a llegar, también la liga dispuesta, entendiendo las circunstancias y sobre todo por la gente que vino al estadio y que pudo disfrutar, me parece un partido muy interesante. La liga, eso puede pasarle a cualquiera, si quieres el mejor autobús, una falla mecánica puede pasarle a cualquiera, entonces, pues sí, ojalá poco a poco también los patrocinadores se interesen en los equipos. Es muy importante también entender que los equipos que estamos hasta abajo se tienen que ver cómo juegan, porque muchas veces se critica a los equipos solamente por los puntos, ¿no? Pero hay que ir analizando también qué va a ser en el funcionamiento cada equipo, por ejemplo, Querétaro también lo mejora muchísimo, entonces, me parece que es importante ver muchas, muchas caras de la manera.